El Consejo Nacional de Universidades brindó su informe de actividades para esta semana. Las autoridades detallan que la UNAM León participará en el Foro Centroamericano sobre Ciencia Abierta. UNAM León, el jueves 23 de marzo, como parte de las actividades del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, participará en el Foro Centroamericano sobre Ciencia Abierta, en el que asistirán de manera virtual investigadores y bibliotecarios de esta alma mater. El sábado 25 de marzo acompañarán el Programa Nacional de Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida en colegios de los municipios de Nagarote y Telica. UNAM Managua, hoy 21 de marzo, en la Biblioteca Central de la UNAM Managua, Salomón de la Selva, se celebrará el 130 aniversario del natalicio del poeta nicaragüense, ensayista, diplomático y político, Salomón de la Selva, acto que se hace en ocasión del Día Mundial de la Poesía. Esta semana, la UNAM Managua celebrará el Día Mundial del Agua mediante diversas actividades en sus facultades, centro e institutos y compartirá con la comunidad universitaria los avances alcanzados en materia de protección de este recurso natural. También, el miércoles 22 de marzo, la Casa de la Soberanía, mi padre Miguel Descoto Brogman, realizará el primer encuentro del Foro Permanente de la Soberanía con la conferencia titulada Rubén Darío, nacionalista, antiimperialista y defensor de la soberanía desde las plumas y los versos. Este jueves 23 de marzo, a las 8 am, la UNAM Managua conmemorará el 43 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización con un acto académico-cultural en el que participará la comunidad universitaria. Una, del 20 al 22 de marzo, se realizará en la UNAM Managua el proceso de elección de los consejos de facultad y la toma de posesión de las nuevas autoridades de las cuatro facultades de la universidad para el periodo 2023-2027. El miércoles 22 de marzo, avanza en la UNAM Sede Juigalpa el proceso de trabajo de campo y de documentación que exige el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, y el Consejo Nacional de Semillas para que se registre la primera variedad de frijol desarrollada por la UNAM, llamada Agraria 01, una variedad promisoria de excelente rendimiento y adaptada a altas temperaturas, que son un factor muy negativo para la protección del frijol en Nicaragua. Este mismo día, la comunidad docente y estudiantil de la UNAM Sede Camuapa participa de talleres sobre riesgos y potenciales amenazas de la influenza aviar para el sector avícola y la biodiversidad en Nicaragua, impartido por especialistas del Instituto de Protección Agropecuaria. Para Noticias 12, Luisa Centeno.